Estamos listos todos, la orquesta, nosotros, todos juntos ya, para el mágico number one número del carnaval de los animales de mi amigo Sansa. Preparados, porque por ahí atrás vienen, están llegando. Vamos a imaginar, entra la ballena, entra el león, entra el oso, entra todo para comenzar este cariño. ¡Ven, por primera vez! ¡Les presento a Julio Neto! Julio Neto, uno tan fuerte, pero mira, ya se suscó, bebé, y por lo menos está justo de asustarse, ¿eh? Saluda amablemente. Más amablemente. ¡Eso, eso! Ahora, ¿cómo tomas un doradito? Porque si no, no tengo que decirlo. No, porque si no salgo muy bien, ¿eh? Mira, tú mejor vete a tomar un tecito, su olorito. ¡Ay, qué susto! Mira, recuerden que voy rápidamente, que se hiciese este carnaval musical. Vamos a escuchar a la maestra, a César, al maestro Alfredo, y esos rojeros de peor. Vamos a escuchar a la maestra, a César, al maestro Alfredo, y esos rojeros de peor. César, al maestro Alfredo, y esos rojeros de peor. César, al maestro Alfredo, y esos rojeros de peor. César, al maestro Alfredo, y esos rojeros de peor. César, al maestro Alfredo, y esos rojeros de peor. César, al maestro Alfredo, y esos rojeros de peor. César, al maestro Alfredo, y esos rojeros de peor. César, al maestro Alfredo, y esos rojeros de peor. Bueno, pero no te preocupes, gallo, que aquí tenemos a los instrumentos que nos van a ayudar a imaginar que por las notacas aparecían todas las gallinas posibles del mundo mundial. Y entonces las gallinas se ponían a bailar. ¿Cómo bailan las gallinas? ¿Y cómo me cantan sin parar? Los instrumentos agudos nos los van a enseñar. ¡Piolines gallinas y gallinas! ¡No! ¡Piolines gallinas y gallinas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Hasta quería soñar, soñar, soñar en ese montentito! Pues ahora viene otro animal por allá trabajando por las escaleras infinitas de la sala de concierto de la Filarmónica. También es lento, pero este es grandote, 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 grandote. ¡No es de color verde! ¡Quién es lento, pero este es grandote! Dije que no aparecieras por atrás porque siempre me asustas, elefante. ¡Oh, sí! ¡Que estás aquí! ¿Cómo estás, elefante? ¿Tú también eres lento? ¡Que sí, que sí, es lento! ¡Que sí, que sí! ¿Y te gustan los cacahuates? Que no, que no los toleran. Bueno, pues entonces yo con mi amigo el elefante me cuelgo y nos vamos al parque a jugar. Y siento que tengo mi propio columpio para jugar los dos puntos de un lado para el otro, de un lado para el otro. Hasta que yo creí que era la única que tenía su propio elefante particular. Pero vean, conocí al maestro Alberto, y también tiene su propio elefante cuerpo, en su contrabajo, ¿verdad, maestro Alberto? ¡Vean qué bonito instrumento! También tiene trompa, ya vieron su trompa, también tiene una panzota que tiene un contrabajo, ya vieron. Y entonces, con ese instrumento, vamos a ver cómo suena el elefante. ¡Gracias! 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 brincando y brincando porque allí vienen todos los canguros que se unen a este carril en los piedros de la maestra Ceci y el maestro Alfredo y el maestro Alfredo y ahora como este es un festival de carnaval de animales inclusivo number one vamos a invitar a los animales mojados si los que viven en el mar para el mar en sí pónganse su snorkel pónganse su traje de baño pónganse el palito para respirar el snorkel y vamos a imaginar que estamos echando un lavado a las profundidades el palito y vamos nadando y allí aparece un pez otro pez otro pez un pescado un pescado un jardín una perruz un pulpo un tiburón un delfín todos esos están en el mar y nosotros podemos sentir como el agua nos va mojando y quizás y quizás nos podemos ver sirenas sirenas vacas niñas nadadoras niñas nadadores todo eso que vamos a sentir en este acuario medio finito que vamos a ver en este momento empecemos ya vamos a ver Amén. 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 Y entonces, para seguir el carnaval, nos salíamos delmarchos. Nos sacábamos la panita, la otra panita, la colita, un brazo, otro brazo, el cuerpo, sacudense todos para que nos quise carlos, y llegábamos al prado de la Vaca Verde, que era un prado rosa, fiusa, también, no como ese. Y ahí nos echábamos para en el sol de esta mañana, que es azul, que hoy me dejó las luces de ustedes. Me echaba y entonces empezaba a secar mis patas de vaca y estaba esperando que Sansón, mi amigo, por allí, me hiciera y me compusiera una canción para la Vaca Verde que estuviese incluida en el carnaval y mientras tanto, lo esperaba, mi música, espero, lo tenemos que darles ensayunar. Y entonces, de allí, como no pasaba nada, yo dije, pues, ¿qué música se le da? Si no hay ningún animal, a lo mejor es mi turno, y yo estoy aquí echada. Pero no, en ese paso había árboles, y detrás de los árboles vi que pasó un animalito, huic, otro animalito, huac, otro animalito, huac, otro animalito, huac, otro animalito, huac, ¿el burro, el 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 burro, ¿qué es eso? Yo quiero ser como ustedes. Eran unos animales que tenían orejas largas y entonces dije, producción, producción, quiero mis orejas más largas, por favor, gracias a este burro, huac, muy simple. Yo pedí orejas de conejo, ¿no de burro? Bueno, bueno, pues así mismo estoy preparada para recibir a los siguientes animales del carnaval Los personajes y orejas largos Los personajes y orejas largos Los personajes y orejas largos ¡Lanquísimos! ¡Para mí, si se puede! ¡Animán, que se deja claras para no decir la otra palabra! Y entonces sentíamos en ese prado rosa Me pasó rosa, casi no pudiste imaginarnos Y entonces los burritos de mayoría se fueron por él Y entonces yo me quedé sola Y llegó la noche El sol azul se fue Y luego la luna Blanca, porque blanca es ilustrante Y el prado Se volvió oscuro Porque era la noche Y la vaca verde que soy yo Se quedó solita En ese bosque El viento El viento El viento El viento El viento Pajarón ¿Pajarón? 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 ¡Gracias! Ese marco lo llevo en el corazón cada vez ahora que tengo miedo y estoy en la oscuridad, pienso en... Y me da daño de valor para ir a servir y ya me traigo. Y entonces, ese día, desperté en ese bosque, salió otra vez el sol, ahora enamorado, y ¿qué creen? Que ya no tenía miedo, porque ahí estaba el pasto, te pedí que me había abandonado, a que se quedan los personajes de orejas damas, el pájaro Cucú, y de pronto, y de pronto, para el desayuno, empezaron a llegar, llegar otro pájaro, otro pájaro, otro pájaro, muchos pájaros, y todos juntos empezaron a saludarme, y luego saludarse a Cucú, conocías Cucú. ¡Ahí está uno, sí! Y aparecieron tantos y tantos y tantos que yo no les puedo hacer las doce. Por eso le podía pedir a mi amigo, a la maestra María Esther, que bajaré con mi filosismo en este momento. ¿Quéistle de hecho? ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Cuántos casos! Yo me los imaginé de todos colores. Verdes, comodores, rosas, verdes, azules, verdes, azules, morados, verdes, 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 de todos colores, sobre todo verde. ¡Uy, qué bonito señuelo! El siguiente animal en el carnaval son los piados. Los pianos necesitan ensayar para que le salgan muy bien los sonidos a los músicos. Entonces los pianos hacen como que le dicen a sus músicos, por favor, no te olvides de ensayar conmigo antes de empezar el concierto. Y entonces los músicos se sientan, ponen los dedos en las teclas y empiezan... En serio, tanto, pero tanto, tanto, tanto. Porque la verdad, aquí entre los pelotones sigan, a veces, los músicos al principio no les sale bien. Digamos que cuatro veces les sale mal, una, dos, tres, cuatro. Y luego ya arrancan, en lo que calientan los músicos, trum, trum, trum. Y ya cuando les sale súper bien, ponen el oído dentro para descubrir ¿en qué momento empiezas a salirles súper bien que te hachen? ¿en qué momento va bien? Yo lo descubrí apenas ayer. Y entonces, ya que les sale bien y están listos con los dedos, hacen sus escalas y sus ortejos. Y bajan y suben unas piezas complicadísimas, unas escalas maravillosas. Y ya que están en eso, Ceci y Alfredo, mis amigos nuevos, que después de que hacen sus ejercicios, cambiaremos a un instrumento diferente. Se llama sigilófono, sigilófono, no es sigiloso, es el xilófono. Y no es nada sigiloso, y el rock en estilo. Y entonces, ellos van a cambiar a una música de huesitos, de fósiles. ¿Huesitos? ¿Me estabas llorando? No, Calaquita, no estoy recibiendo a otros huesitos, a otros fósiles que se tocan por instrumentos. ¡Ah, mira! Que se parecen a tus huesitos, porque son muchos talentos así, juntitos uno tras otro, tras otro, tras otro, pero ellos si hacen buena música, no como tú. ¿Y qué crees? ¿Eso no lo sabías? Ni tú, Calaquita, que sabes todo. Me dijo un pajarito de la maestra, los pajaritos de la maestra maestra me dijeron, que hoy es cumpleaños del maestro Ernesto. ¡Listo! ¡Aplausos para el maestro Ernesto Ernesto. ¡Listo! ¡Aplausos para el maestro Ernesto Ernesto! Y ahora sí, con las ganas de los cumpleaños imaginémonos llenos de globo, vamos a escuchar la siguiente música. ¡Gracias! 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 Con muchas afiestas más idoso El momento en que espero que yo soy así, podrido es mi немножito ¿No, verdad? No me evoluciono Bueno... Como ya sabía, ya sabía que algo sin un día a pasar Yo dije... Más vale bueno para prepararla, que va também sin quedaralanche Y entonces rápidamente dije... Voy aprovechar este momento para como vieron Tocar solos O sea, un músico solo Acompañado de otros Es muy difícil Si lo sabré yo Se necesita práctica Mucha práctica Me convierto en la vaca sisma Bailarina a probar Entonces, llegó el momento De que existe Interpretada por mí Y por el maestro Adolfo En el violonchelo principal Prepara a ese maestro Que lo corta, corta No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, excelente ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!